El carnaval se ha caído, ¿quién lo podrá levantar? Y sacudirle la caja para que vuelva a cantar Allá en las carpas de salta donde amanecen los grillos Me la dio una guachipeña con la chicha de cerrillo ¿Qué cosa tendrá la muerte donde tendrá su antigal? Que no la voltea ni el vino ni la moja el carnaval De tanto golpear mi caja, caja se ha vuelto mi pena Pena de luna y arena, pena como mi calada Viva el carnaval, la copla, la copla, la copla, la copla Mi novia, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia Te andai penando, te habían mentido, había muerto Ay, si algún día me lloraras, caramba, si fuera cierto Con mi compadre alterente me puse a tomar bien fuerte Te llamanes y van gualeando, abrazado por un agente A ver usted el permiso, me dijo un cabo enojao Pero amigo, ¿qué permiso si yo no estoy ni frazao? Chama, chau y tambaleando un miércoles de ceniza Anduve de carpecar, pa' si desperte en una misa Cuando muera el carnaval, le he comido Para que sienta el sabor y haya otra vez Quiero llamar por un agente La, 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 la...